que mencionábamos hoy al principio del programa que tiene que ver con la recomendación realizada ayer por la Comisión Nacional Asesora en Vacunación que precisamente sugiere a las autoridades la vacunación contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años de manera no obligatoria como también se hace para el resto de la población de forma escalonada, comenzando por los sectores de mayor riesgo y resta ahora saber la decisión que tomará el Poder Ejecutivo que seguramente sea a favor de esta recomendación porque ya se venía manejando esa intención y esa posibilidad y ver cuándo comenzaría el calendario de esta nueva etapa de la campaña de inmunización. Vamos a hablar de todo esto, de los alcances de esta decisión, de las consecuencias que puede tener en nuestro país, de la importancia de vacunar a este sector de la población con Gustavo Giaqueto, pediatra, farmacólogo, especialista en infectología pediátrica, profesor titular de la clínica pediátrica de la Facultad de Medicina, integrante además de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones. Bienvenido, Giaqueto, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Sobre todo por venir al otro día de tomar esta decisión tan importante, después de tantos días de debate, de, bueno, me imagino... Intenso. Claro, de mucha intensidad, de mucha conversación, de mucho análisis. ¿Por qué se llega finalmente a tomar esta decisión unánime, además, por parte de la Comisión? Sí, la decisión tiene dos partes, una que es unánime, como está en el comunicado, y otra que no es tan unánime, pero, bueno, en definitiva, yo creo que es una... ¿Cuál es la que no está en unánime, perdón? Con respecto a la plataforma vacunal. ¿Entonces de acuerdo con que sea con Pfizer? Que sea Pfizer. Hay gente que no... Hay integrantes que no se expresaron al respecto, o sea, no tienen una posición tomada con la plataforma. Ajá. De todos modos, la mayoría recomendó Pfizer, y, bueno, la Comisión es así como funciona, y creemos que, bueno, que será esa la plataforma que se incluirá, ¿no? Al respecto, hago un pequeño paréntesis, ya vamos al tema, pero ha habido una cierta cantidad de gente que se vacunó con la dosis de Sinovac y no fue a recibir la tercera dosis de Pfizer, que está disponible, y que otra cantidad de gente sí la recibió. Parecería haber ahí un núcleo de la población, quizá yo me equivoque, que le tenga más confianza a las vacunas tradicionales que a esta vacuna, y por eso no fue... Y me pregunto si no está ese tema, y no ha sido explicitado suficientemente, o falta información de la gente. No, bueno, capaz que primero le contesto, no voy a evitar la respuesta, pero esta decisión que yo creo que se tomó ayer en un contexto que ustedes entenderán, es de enorme presión, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno, porque el mundo está caminando en ese sentido, hay países que comienzan a vacunar a los niños, y por otra parte las agencias reguladoras, sobre todo la FDA, que nosotros miramos bastante, aprueba el uso de emergencia de la vacuna en niños, hay agencias que todavía no lo han hecho. Entonces, bueno, en medio de ese contexto, y también en una fuerte presión social y política, se nos pide tomar esa decisión, en un contexto donde, obviamente, que hay opiniones un poco debatidas. Esto ha sido objeto en los días previos. Yo igual quiero centrarme en el hecho de que la decisión que se tomó ayer tiene para nosotros una connotación muy importante. Es reconocer, por un lado, que la vacuna, o la vacunación, es la estrategia para controlar esta pandemia, y por lo tanto tenemos que ir en ese camino, ¿no es verdad? Pero me parece importante lo que se aconseja que sea una decisión con el principio de la precaución. Es decir, cuando yo digo esto, digo, bueno, progresiva, controlada, priorizada, y con dos aspectos que para nosotros no son menores que están en la resolución del Ministerio, y que fueron también objeto de debate intenso, pero que se diga que no es obligatoria, porque aunque sabemos que no es obligatoria, en la vía de los hechos, posteriormente, se transforma en un instrumento obligatorio en la medida en que se exige como un pasaporte para... Es lo que pasa con los adultos. Exacto. Entonces, eso, y la contraparte que dice al final, sobre todo de que no se va a poner una cuestión limitante con respecto a eso, para nosotros también tiene una connotación importante y revela que somos un grupo muy crítico, es un ámbito muy interesante el de la Comisión Nacional Asesora, muy interdisciplinario, hay visiones de inmunólogos básicos, clínicos, infectólogos, o sea, es un ámbito donde uno se enriquece, yo también me enriquezco. Entonces, creo que avanzar en ese sentido está bien, hacerlo en forma pausada, escalonada, priorizando grupos de riesgo, nos parece que está muy bien. Hay tiempo, además, una ventana de oportunidades para ir mirando qué pasa a nuestro costado, que ya están vacunando, cómo les va, nada indica que nos tiene que ir mal, pero bueno, entonces hay que mirar esos datos para dar transparencia y seguridad a la población, que es lo que necesita la gente, la gente necesita una información clara. Y hay una cuestión que se trabajó mucho en este control de la pandemia, que es el tema de la libertad, ¿no? Y a nosotros nos parece que esto aplica también a la libertad de poder conversar con las familias y decidir en esta etapa, capaz que mañana tenemos que cambiar la recomendación, en esta etapa discutir y decidir con las familias si dársela, si la quiere dar, no se la quiere dar, si hay que priorizarlo, si no hay que priorizarlo. Ese es el ámbito, me parece, natural donde se debería tomar la decisión con esta vacuna, que en un tramo etario que es más sensible que el adulto. ¿Por qué digo que es más sensible que el adulto? Porque esta pandemia afecta la biología de los adultos. Se mueren los adultos, se hospitalizan los adultos, las complicaciones graves son las de los adultos. No estoy diciendo que los niños no son importantes en esto, son importantes, se infectan obviamente, pero los riesgos son un poco menores, aunque han sido víctimas, y eso es cierto, de las consecuencias del manejo de la pandemia, como el aislamiento y todo eso, que estamos viendo problemas importantes que hay que priorizar. Perdón, me quedé con una palabra que dijo recién, que fue presión, que todo esto se da en un ámbito de mucha presión. ¿Ustedes sintieron presión de las autoridades para tomar una decisión más rápidamente? Porque incluso públicamente, el propio Macuardo, Secretario de la Presidencia, dijo que les habían pedido a ustedes que agilizaran la decisión. Bueno, el tema presión capaz que se toma... Lo que quiero decir es que nosotros no tenemos todo el tiempo de la agenda para tomar la decisión. Nos pusieron una fecha para tomar decisión. ¿Pusieron una fecha? Bueno, la fecha era ayer, no verdad. Había que sacar una recomendación. Creo que hubiese sido no atinado, no sacar algo cuando las autoridades están esperando que nosotros recomendemos. De hecho, somos asesores honorarios de una política sanitaria. Entonces, uno tiene que... Su cabeza no funciona, nuestra cabeza tan aceleradamente, tampoco los reportes y la información es tan acelerada. Y entonces, en esta pandemia, todo ha sido, ¿no? Para nosotros es un desgaste muy grande, ¿no? Está bien, es parte de nuestra actividad. Vos dijiste algo recién, que es una de las cosas que en este momento está en mayor debate sobre la vacunación a niños menores de 12 años, que son los que menos se enferman, por lo menos menos de gravedad, los que tienen menos síntomas, casi que no hay casos graves, por lo menos en nuestro país, que se hayan informado, pero se los vacuna, o entonces se los piensa vacunar porque la afectación para ellos en otros ámbitos, no en la salud, en otros ámbitos, ha sido muy grande. ¿Han podido intercambiar con el gobierno? Porque esto, por ejemplo, podría de alguna forma solucionarse cambiando los protocolos. Es decir, hay pediatras que plantean eso, ¿no? Que en realidad, en vez de encerrar a los niños o vacunar a los niños para evitar que contagiense en adultos, se cambien los protocolos de la escuela y que el niño contagiado se vaya a la casa y el resto siga funcionando. Es muy interesante lo que tú planteas porque, bueno, a ver, tampoco quiero decir porque ayer fue una discusión muy larga porque también se presentaron informes técnicos muy potentes, ¿no? Entonces, quiero también reconocer eso, que el Ministerio viene realizando un trabajo muy serio de monitorización de la situación y se presentaron datos de lo que está pasando con los niños, ¿no? O sea que es evidente que lo que tú decías es cierto. Digo, si bien la carga de enfermedad como enfermedad importante en niños no nos alarma a nosotros porque, bueno, desde el 15 de septiembre a la fecha en el Hospital Pereira Rosel, que es el lugar donde yo ejerzo la docencia y es el principal lugar donde se asisten niños, digo, por lo más grande, se hospitalizaron solo cuatro niños con esta enfermedad y uno en CTI que además evolucionó satisfactoriamente. O sea, si lo medimos en esos términos no hay una preocupación sanitaria mayor para los niños. Si lo miramos en el contexto global del país o general del país, los números ustedes los conocen bien. Tampoco estamos en la misma situación de emergencia espantosa que estábamos cuando se morían 50, 60 personas por día. No quiero simplificar el tema porque también se fallecen personas por esto y es muy doloroso. Pero lo que quiero decir es que el escenario es un poco distinto. Uruguay tiene una cuestión de situación bastante privilegiada de control, ¿no? De control o por lo menos de un control parcial que hay que estar monitoreando y hay que estar mirando porque estamos con la cepa delta circulando. Y, bueno, en el mundo lo que uno mira de la cepa delta es que es muy transmisible que generan olas nuevas. Lo que se ve en Europa ahora es una nueva ola y un epicentro de la pandemia. Lo que sucede es que nosotros no somos Europa. Uruguay tiene una tasa de vacunación mayor del 80%. Eso es increíble. En Europa hay muchos grupos que no se vacunaron. Por eso fueron a la obligatoriedad en los países. Un tanto que usted acaba de decir, ¿no? Hasta ahora ha habido solo 4 niños hospitalizados. No, en este periodo digo, distingue del 15 de septiembre ahora, ¿no? Ah, del 15 de septiembre ahora. No, nosotros tenemos una casuística de más de 200 casos en plena periodo de la pandemia. Pero 200 casos en total, ¿no? Eso es lo que digo. ¿Cuántos en CTI? En CTI aproximadamente un tercio de esos chicos que evolucionaron satisfactoriamente excepto un descenso que se tuvo vinculado con un chico que tenía múltiples comorbilidades. Ok, entonces eso indica que los que se hospitalizan son pocos, los que llegan a CTI son menos y los que fallecen menos aún y son acompañados por lo que entiendo de algún otro problema de salud fuerte que... Un porcentaje tiene comorbilidades, otro no lo tiene. Ahí va. Entonces, porque esto es algo que la gente se pregunta, es decir, ¿estamos vacunando a los niños para prevenirlos a ellos o para ayudar a controlar la pandemia en general? Bueno, cuando usted se plantea la estrategia de vacunación tiene que preguntarse cuál es el objetivo de vacunar. Está muy bien, esa es una pregunta básica. Voy a empezar por cosas generales. Alcanzar la inmunidad colectiva que es eso de la inmunidad de rebaño, de que todos estemos protegidos y no nos enfermemos, eso es una ilusión en este momento. Es una ilusión desde el momento en que Uruguay no es una isla, ¿no? Las fronteras están abiertas y va a seguir entrando gente que porte el virus o que pueda generar brotes. Punto uno. Punto dos, no están vacunados todas las personas, por lo tanto, infección va a haber. Punto tres, la eficacia de las vacunas actualmente disponibles, cualquiera sea la plataforma para generar inmunidad de rebaño no es la mejor. Entonces, eso nos explicaron los técnicos que se dedican a ello. Entonces, no son vacunas ideales. De hecho, ustedes se preguntarán ¿por qué no se están revacunando o aconsejando revacunar? Y bueno, porque la inmunidad que generan no es duradera ni totalmente eficaz, ¿no? Yo no le puedo decir a un paciente usted se va a vacunar y no se va a enfermar porque ahora hay vacunados que también se enferman, ¿no? Lo que le puedo asegurar es que si se vacuna tiene unas chances de que no le pase nada o que le pase una enfermedad leve enormes, ¿no? Entonces, por eso lo quiero vacunar, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. Lo segundo, entonces, ¿con qué objetivo vacunamos? Y bueno, vacunamos con el objetivo de protección individual, o sea, tratar de minimizar los riesgos en el niño que aunque pocos pueden existir si aumentan los casos y bueno, y tenemos una cuestión indirecta de pensar que, bueno, si hay menos enfermedad en los niños es posible que todas estas cuestiones que conversábamos de medidas preventivas puedan mejorarse, ¿no? Y entonces, ahí hay un beneficio indirecto, ¿no? De todos modos, a tu pregunta que es muy importante, yo creo que sí que hay que revisar los protocolos. Estamos en una situación que no es la situación de la plena pandemia. No hay la cuarentena, todo un grupo si hay un caso, Yo tengo esa impresión y a mí me parece que hay que adaptarse, que los protocolos tienen que contemplar que hay gente que está vacunada con dos y tres dosis y que, bueno, que cuando surge un caso hay que analizar muy bien los contactos. Yo sé que eso lo hace, el análisis de brotes lo hace el ministerio, pero tenemos unos protocolos un poco a veces como complejos que se generan ruidos en las instituciones. El comunicado de Salud Pública dice al final que hay que reforzar la vacunación en los adultos. Y sí, es un problema. Le pregunto esto porque se habló mucho también antes de la decisión que tomaron ustedes de que la mejor manera de proteger a los niños era que todos los adultos estuviéramos vacunados para así evitar la posibilidad o reducir la posibilidad de transmisión. ¿Eso se sigue manteniendo? Sí, en el comunicado está y nosotros creemos que en realidad cuando nosotros vamos a analizar la vacunación del niño en la familia no puede vacunarse al niño si hay adultos no vacunados. Es una cuestión básica. O sea, tenemos todavía un trecho para hacer en la vacunación de adultos. Y la otra duda que yo tenía era sobre el tema Pfizer que hablábamos al principio. Digamos, que se apoyó esta plataforma por mayoría como usted decía no unanimidad. Los que no estuvieron de acuerdo porque tienen posiciones contrarias a que se vacune con Pfizer o prefieren lo que decíamos al principio, la vacuna clásica del virus inactivado como la de Sinovac por ejemplo. Bueno, ahí puedo hablar por mi posición que en realidad yo fui uno de los que me estuve a recomendar nada porque en realidad la idea es la siguiente. Yo para poder recomendar fuertemente una plataforma vacunal tengo que estar absolutamente convencido de que eso es lo mejor y que no hay nada y yo no tengo suficientes pero no tengo argumentos yo y lo que se discutió me parece que puede dar para más discusión. De todos modos creo que hay datos lo cierto es que la plataforma Pfizer es la única que ha sido aprobada por una agencia eso es un dato importante para su uso de emergencia pero es la que tiene un estudio clínico publicado en la revista New England Journal of Medicine que es una referencia para nosotros es la única que muestra algún dato de eficacia clínica porque las otras tienen datos de inmunogenicidad reactogenicidad y está su impacto en estudio entonces bueno creo que eso hace inclinar la balanza para allí esa es la explicación ¿qué pasa con los casos de miocarditis que han sido denunciados en niños mayores mayores de 12 y adolescentes en este caso se toma en cuenta ayer hubo un informe extenso del área de farmacovigilancia que recibe las notificaciones de los eventos adversos eso es muy importante también porque en realidad justamente hay como unas obviamente dudas ante algo nuevo de los temas de seguridad entonces bueno y además estas plataformas son nuevas entonces no tenemos total conocimiento lo que podemos decir es que las notificaciones que tenemos no son notificaciones preocupantes ni alarmantes hay efectos que se catalogan como severos o graves puede ser este caso de miocarditis pero no son una enorme cantidad de casos eso es lo que quiero decir son pocos casos los que tenemos notificados en adolescentes ¿cuántos? ayer se mostraron los datos y si yo no quiero mentir habían dos casos de miocarditis bien notificados y uno que creo que tenía una plausibilidad de duda ¿qué provoca la miocarditis para los niños? bueno es un cuadro que es una inflamación cardíaca que en realidad parece un cuadro bastante en principio en los casos que hemos observado no ha generado grandes repercusiones funcionales pero como toda inflamación cardíaca debe ser mirada con cuidado porque bueno puede tener complicaciones sobre la función cardíaca ¿no verdad? pero fueron casos reversibles ¿están bien esos niños? sí esos niños están bien esos chicos están bien ¿pero han quedado con secuelas? bueno hasta donde nosotros sabemos yo conozco la información que manejo el ministerio no están en seguimiento los chicos estos son casos de hace unos meses ¿no verdad? o sea para decir que alguien no tiene secuelas hay que hacer el seguimiento claro insisto con esto porque es uno de los puntos con los cuales se machacan desde los que están en contra de la vacunación yo eso lo he vivido con mucha nosotros yo creo que eso no es está bien que uno insista en que hay que vigilar la seguridad como en todos los medicamentos porque esto no es pero bueno no hay que generar alarmismo lo que quería preguntar es si las posibilidades de que contraiga un caso de COVID que termine hospitalizado de cierta importancia y las posibilidades que tenga un efecto secundario de cierta importancia como esto ¿cuáles son mayores? ¿son mayores las posibilidades de que tenga COVID de cierta importancia? Bueno yo no plantearía las cosas en ese término en realidad me parece que obviamente que si nosotros decidimos vacunar o estimular la vacunación es porque pensamos que los beneficios individuales son superiores a los riesgos si no no haríamos si nosotros pensáramos que hay una medida que el riesgo supera el beneficio no la aconsejaríamos eso sería o sea que la respuesta está en la base de que nosotros pensamos que el beneficio supera el riesgo ¿no verdad? lo que si decimos es que bueno hay que vigilar si aparecen o no eventos adversos graves usted lo decía hace un rato también la información que necesitan obviamente recibir las familias para tomar la decisión de vacunar o no a sus niños ¿cómo se puede facilitar a través del contacto directo con la familia? ¿los pediatras de cabecera de cada familia deberían estar informados usted que es pediatra deberían estar informados directamente de todo lo que analizó la comisión asesora para tomar esta decisión y después trasladárselo a los padres lo digo también yo como padre de niño chico que la pediatra me recomienda algo a mí y me dice bueno sí o no o lo que sea entonces claro para saber primero que los pediatras estén al tanto y bien informados porque tampoco les tiene que ser información y cómo se trasladan a las familias nosotros creemos nosotros creemos que hay un campo para trabajar ahora que es justamente ese para que se transmita un mensaje claro para que la familia pueda tomar la decisión en forma pensada ¿no? ¿verdad? entonces ahí creo que estas cosas que estamos manejando porque la discusión que se ha dado previo a esto ha sido muy compleja porque en general se toma como se pone en blanco y negro vacuna sí vacuna no vacuna sí entonces si vos decís algo de la vacuna estás en contra de la vacuna si estás a favor sos pro vacuna es una discusión tan elemental básica ¿no? de poco nivel ¿no? este y por eso yo aclaro eso siempre que si yo soy tengo una postura crítica frente a las cosas y a veces se me toma como que soy no mis argumentos no tienen que servir para nada ninguna posición antivacuna ni nada es una posición crítica hay que usar juicioso el crítico es juicio ¿no? entonces lo que digo es que para no generar ninguna cosa ni la otra la verdad está en el medio y la verdad no la sabemos del todo porque una cosa muy importante es que en esta pandemia estamos aprendiendo todos los días todos los días aprendemos ¿no? cuando leemos los informes exteriores cuando vemos lo que nos pasa a nosotros porque también hay que mirar lo que nos pasa a nosotros nosotros miramos lo que pasa en Estados Unidos en Reino Unido en no sé qué pero lo que importa también es lo que pasa acá y comparar ¿no? yo no puedo decir que la situación mía es lo mismo que me pasa en el exterior porque no me pasa eso ¿no? entonces pero tengo que estar alerta ¿no? eso es uno lo segundo es que creo que hay que poner los beneficios en su justa medida explicar por qué se promueve la vacunación qué significa qué significa que hay que vacunar en forma escalonada por qué hay que priorizar los grupos de riesgo ¿no es verdad? y básicamente es eso yo creo que es eso va a ser una tarea para informar a los pediatras nosotros estamos promoviendo de hecho hemos promovido que se trabaje en una recomendación que contenga información para padres esa creo que va a ser nuestra línea de trabajo bueno es mi compromiso también y bueno estoy dispuesto a trabajar en eso me quedo pendiente del tema de las fechas ¿no? porque lo que se ha dicho hasta el momento es que en el caso de recomendarse la vacuna se empezaría con todo esto más cerca del comienzo de las clases para lo cual falta como tres meses todavía bueno ayer las autoridades planteaban que hay toda una cuestión de gestión de las vacunas a eso iba este plazo es necesario para conseguir obviamente que no es el ámbito nuestro es un ámbito de la política sanitaria hay una cuestión de compra gestión adquisición de las vacunas y bueno después la logística de la administración lo pensaba también porque claro con más tiempo se puede saber un poco más y bueno eso está bueno porque justamente creo que esto da también como decía yo un respiro para poder ir planificando cómo hacer las cosas bien esta decisión vino precedida también de un debate interno en la sociedad uruguaya de pediatría yo soy parte de ese debate por eso le pregunto usted de qué lado estuvo en ese debate está claro creo que la prensa lo publicó todo yo integro el comité de farmacología y terapéutica soy farmacólogo de especialidad básica y un pediatra clínico de especialidad posterior además de haber hecho otras cosas y bueno nosotros elaboramos un informe que tenía como objetivo polemizar introducir en la discusión una visión no apresurada de esta de esta recomendación y bueno la sociedad de pediatría es la sociedad de pediatría yo la integro la discusión no se dio creo de la mejor manera posible pero bueno el comité de farmacología fue el que recomendó no vacunar no hay que leer el comunicado no dice eso el comunicado dice que no consideraba prioritario la universalización de la vacuna en este momento y decía que comenzáramos por los grupos de riesgo y decía que no fuera obligatoria y decía que no fuera discriminatoria básicamente lo que dice el comunicado yo estoy muy contento en realidad porque logramos introducir en la agenda de la discusión los aspectos que eran polémicos que era este de que pudiera ser discriminado bueno le preocupa que eso pase está claro en el comunicado me queda claro que me preocupa que no soy el único por cierto hay otras personas que también les preocupan no solo pediatras les preocupa la gente de bioética les preocupa otra gente en realidad por lo tanto creo que haber llegado el consenso de eso es muy importante a mi me parece sin duda después igual el tema es que se cumpla bueno eso es otra historia pero lo que define el gobierno también en cuanto a cómo se aplica claro porque los protocolos ahí son todos los protocolos son de salud pública o sea si se limita o no la participación en algún tipo de actividad que todos esperamos que no en cuanto a los niños como si ocurre por ejemplo con los adultos para participar en algunas actividades donde hay mucha gente bueno eso es una cuestión los adultos somos adultos está claro totalmente por eso pero lo que digo es que en un mundo que todavía no tenemos todavía capaz que mañana hay una cuestión más desastrosa y nosotros cambiamos de opinión pero en este contexto creo que esa es la situación y bueno y me viene bien aclarar que nosotros no porque la gente lee los comunicados de la última oración ¿no? y el comunicado hay que leerlo todo me parece importante que cuando nosotros trabajamos sobre este tema nunca dijimos no vacunar dijimos no universalizar ahora y eso tiene es una un suena distinto capaz que lo que suena más es el no porque no entonces uno pero en la práctica no se universaliza ahora con esta decisión bueno si la gente que se quiere vacunar masivamente que se vacune hay un matiz entre lo que se decidió y lo que usted decía obvio claro que sí pero digo nosotros nunca dijimos que no porque se tomó como un argumento de los que la gente llama antivacunas que yo detesto llamarlos así porque es una posición que la gente tiene y hay que saber convivir con la gente que vacila en las vacunas porque hay gente que vacila ya sabemos adultos que no se vacunan ¿no? entonces una cosa es vacilar y otra cosa es no pero en medicina hablamos de vacilación en vacunas nunca hablamos de los antivacunas es un término técnico no pero una cosa es dudar para ponerlo otra cosa es decir que las vacunas son perjudiciales o que son una conspiración pero en esa vacilación hay gente que se opone totalmente y que es muy poca siempre es muy poca en comparación con la gente que en realidad duda, duda, duda y después termina y ahí vamos a la primera pregunta que al final no me contestó si era el tema de si no hay una duda mayor respecto a la vacuna de ARN de Pfizer respecto a la Sinovac no, yo no planteo eso yo al menos no lo planteo lo que digo es que no tengo argumentos suficientes como para decir que tal cosa es mejor que la otra bueno, no sé ahí me respaldo en los conocimientos de la gente que se desarrolla más básica hay gente que habla de la potencia de la vacuna Pfizer que es la que logra una inmunidad más duradera acá habla de un 91% de eficacia en esta facultad en los adultos es la que tiene mayores bueno, en los adultos es la que ha mostrado mayores no, pero digo el estudio en los niños que se puso a consideración de la FDA por ejemplo por parte de Pfizer que hablaba de esa eficacia eso habla del riesgo relativo o sea del riesgo de la reducción del riesgo que tiene que ver con la probabilidad de desarrollar un COVID sintomático no de la reducción del riesgo absoluto de enfermedad no, está claro está claro en el ensayo clínico sí, sí, está bien por ejemplo ahora esta semana comenzó Israel a vacunar a este sector de la población y acompañada con la campaña de vacunación una campaña de concientización por parte de las autoridades para que las familias estén informadas ya usted yo le preguntaba sobre el rol de los pediatras para informar a las familias ¿ustedes consideran o les parece o van a recomendar que desde las autoridades se haga una campaña de información completa? sí, nosotros siempre pedimos que se haga eso de hecho se han ido haciendo campañas de información ¿no? bueno es un tema el tema no está cerrado porque hay que decidir entre otras cosas cuántas dosis el intervalo la coadministración con otras vacunas o sea que tenemos que seguir trabajando ¿no? o sea la recomendación está pero hay que aterrizar esa recomendación y entonces hay que definir qué grupos de riesgo cuántas dosis de vacuna cuál es el intervalo si se pueden coadministrar con otras vacunas sí o no etcétera ¿no? el intervalo no se no se no se no se llegó a discutir esos argumentos porque fue una reunión no, está claro pero porque o sea me imagino que es más corto que en los adultos porque la no, nosotros tenemos que guiar más por lo que hay aprobado ¿no? lo que hay aprobado en el ensayo dice el intervalo entre la primera y la segunda dosis nosotros tenemos que decir si va a ser ese intervalo ¿cuánto después? no me acuerdo ¿son tres semanas? 21 días ¿no es? sí, 21 días es lo que está estudiado pero bueno nosotros podemos resolver eso o resolver un intervalo un poco más prolongado eso se verá y el tema de la priorización de los grupos de riesgo y el cronograma ¿esto lo va a resolver el gobierno ahora que ustedes hacen esta recomendación? seguramente tendremos que decir que grupos de riesgo queremos priorizar o que entendemos que grupos de riesgo bueno supongo que nos consultarán ¿y cuáles son para ustedes los grupos de riesgo? bueno hay un grupo de chicos que tienen probablemente riesgo de desarrollar enfermedades un poquito más complicadas como son todos aquellos pacientes que tienen condiciones crónicas que debilitan la inmunidad si hay una cuestión también los chicos obesos tienen más chance de tener enfermedad grave los que tienen enfermedad respiratoria grave estamos hablando por ejemplo un chico con un asma muy severa y yo que sé todas esas condiciones y también hemos visto que los chicos con condiciones neurológicas severas son un grupo también a considerar vacunar ¿no? perdón ¿se terminó? sí, sí no otra crítica que se hace recurrentemente de los que vacilan con las vacunas es que la aprobación que tienen es de emergencia y que no hay ninguna medida sobre los efectos a largo plazo eso en un niño que tiene mucha más vida por delante puede ser que genere más dudas en las personas que lo tienen que vacunar y bueno sí, es posible pero bueno la situación de emergencia es la situación que estamos viviendo así que nosotros no podemos decir nada más que lo que podemos decir es el aquí y el ahora y por eso también en el segundo punto de la recomendación se hace acuerdo en que se va a estar revisando la evidencia para actualizar la recomendación ¿no? o sea nosotros vamos a estar alerta a lo que pase en los países vecinos que están bastante evaluando ya tienen bastante dosis administradas y en el mundo ¿no? ese es un aspecto para dudar si se quiere entre comillas o no tener toda la información en cuanto a la vacuna de Pfizer que faltan conocer los efectos a más largo plazo bueno hay personas que plantean eso obviamente hay personas que plantean eso yo digo pero digo eso hay otros profesionales que plantean esas condiciones por ejemplo el otro día Henry Cohen decía que con las experiencias que ya hay a nivel mundial obviamente los beneficios de la vacuna en esta franja etaria superan los riesgos como usted también decía recién ¿no? que quizás no o sea que ante la situación de emergencia no es prioritario esperar más a largo plazo ver los efectos de esta vacuna en los niños no bueno esa es una opinión del doctor no 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 a quien respeto y con quien trabajo con la experiencia que ya hay está bien los beneficios son mayores yo creo que hay que vigilar siempre la seguridad en todas las poblaciones y voy a poner ejemplos que no son que son de mi especialidad por eso hablo de eso porque es de lo que puedo hablar y que tienen que ver con que no es la primera vez de que se hace una intervención con un medicamento X y se suspende en un país y en otro no porque también hay una cuestión que uno tiene que reconocer que los individuos somos todos diferentes y tenemos idiosincrasia distinta por lo tanto hay poblaciones que son susceptibles de tener algunos efectos y hay poblaciones que no son susceptibles de tener un efecto no es que el efecto sea de la vacuna el efecto o el efecto del medicamento el efecto es el producto de una interacción entre el sujeto y el fármaco por lo tanto si uno tiene una susceptibilidad individual para desarrollar una reacción la hace a veces y eso lo hacen más de pronto los hispanos los de raza negra los judíos o no sé quiénes eso es lo que quiero decir eso pasó y pasa con un medicamento clave como es la pirazol la dipirona la dipirona producida en Alemania fue prohibida en los países nórdicos la novenina para que se entienda por eso lo dije porque entonces nosotros no podemos simplificar nunca se pueden simplificar en medicina las cosas si fueran tan simples nos discutiríamos tanto es decir que esta recomendación el mes que viene podría ir para atrás dice ahí que nosotros vamos a revisar está revisándose todo el tiempo exactamente pero eso está pasando con la de los adultos también exacto que están revisando además para para con una cosa de los que vacilan hay algunos que vacilan y que le gusta pero era es decir porque está el que duda y bueno y quiere seguir leyendo o informándose como con un especialista como usted ahora está el que te dice que la vacuna es un objeto de control social porque te implanta un chip creo que le dije hace un rato eso que una cosa es vacilar o dudar y otra cosa es hablar de conspiraciones o que te magnetiza y después te atraes todos los metales yo no comparto esa posición pero lo que quiero lo que quise explicar con el tema vacilación que nosotros nosotros lo abordamos en vacunología en realidad es que la vacilación es un espectro de personas no de comportamientos están los que dudan y después finalmente no toman decisiones a favor o bueno o no pero son dudas y se vacunan para unas cosas se vacunan para otras o no se vacunan y están los que rechazan las vacunas ese grupo más duro de personas esas personas bueno tienen unos pensamientos y unas cuestiones que nosotros obviamente que no compartimos pero lo que yo digo es que no se puede hacer una guerra de enfrentamientos porque cuando usted genera respuestas reactivas a ese grupo de gente le da argumentos para que no se vacunen y fortalece su posición y fortalecemos posiciones que nosotros no queremos nosotros somos pro vacunas exacto Gustavo para cerrar ya en lo que refiere a los adultos ¿cómo están viendo ustedes? porque por ejemplo desde el gobierno se anunció que por ahora no se van a comprar más Sinovac y se va a seguir vacunando con Pfizer ya se aseguró para el año que viene las dosis todavía no sabe bien si va a ser una sola o dos de vuelta eso ustedes lo están pensando ¿cómo la ven para el año que viene? ¿cómo habría que seguir trabajando? Bueno, creo que lo que nos señalaban ayer es que en realidad la inmunidad que genera las vacunas no es duradera y que hay que mirar cómo evoluciona la situación epidemiológica para resolver si hay que dar boosters entonces bueno eso creo que está bien está pensado pensado en ver cómo se sigue yo no podría decir más que eso pero es decir siempre se está pensando en eso lo mismo todavía no hay que ir viendo cómo evoluciona lo mismo que dicen en el comunicado ustedes es que claro que a nosotros nos parece que bueno ya se decía una cosa bien importante estamos mirando Europa que surgen olas y olas y olas y que vuelven a encerrarse que yo qué sé entonces uno dice bueno me va a tocar a mí también sabiendo de que porque pasó en el pasado claro porque nos pasó pero nosotros yo creo que hay un matiz y es que la situación de ahora nos agarra con un país con mucha vacuna con mucho porcentaje de vacunados hay mucha población protegida bueno habrá que ver seguramente capaz que hay que dar boosters sí bien Gustavo Giaqueto pediatra farmacólogo especialista en infectología pediátrica profesor titular de la clínica pediátrica de la facultad de medicina gracias por acompañarnos no gracias a ustedes me sentí muy cómodo gracias nos alegramos bueno estaremos en contacto obviamente para seguir atentamente la situación gracias hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida regresamos hay mucho más para compartir en la mañana de la tele ya venimos gracias gracias